Solo minutos después de recibir la embestidura municipal, el Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez, alcalde de Usulután, se despojó de la banda, se amarró los zapatos y se integró a servir desde el primer momento de su ascensión a la comuna, en la campaña Limpiatón, poniendo a disposición 12 camiones recolectores de basura que al concluir el evento de traspaso de mando, salieron a recolectar promontorios y basureros ubicados en distintos puntos de la ciudad. Gracias al gobierno central, personal de esta alcaldía y personas entusiastas de nuestra sociedad, se logró la recolección de una importante cantidad de desechos sólidos que generaban una mala imagen y desagradables olores en diferentes sectores de la zona urbana de nuestro municipio, poniendo de manifiesto el firme deseo de cambiar el rostro de Usulután, impulsando a partir de su administración el favorecer la salud y limpieza de nuestra ciudad cabecera departamental. Juntos, por un nuevo Usulután, Alcaldía Municipal de Usulután.